¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones Estamos en The Euróboros King, que es un roguelike de ajedrez De ajedrez, literal, eh No es el primero que traigo, de hecho Shotgun King ¿Shotgun King era? Lo traje hace mucho tiempo, que era un juego de Chío, también lo he pasado en Steam Y también era un roguelike de ajedrez Saldrá el 27 de febrero, vale, queda una semana Para que salga en su versión, pues, oficial Pero ya tenemos aquí una versión early ¿De acuerdo? Que me han pasado a mí Y a otras más, no soy yo aquí la persona más especial del mundo Pero bueno, lo agradezco un montón Echémosle un vistacito, Nueva Room No hay... no está en español Quizá la versión final lo esté Me extraña, pero bueno, Nueva Room A ver Algo así, ¿no? Eh... uh, tenemos un... Vale, tenemos una progresión, un camino al estilo Slay, ¿no? ¿Qué tenemos? Reliquias Eh... sigilo de Euróboros Pero porque tengo ya reliquias Objetos Rewind Tenemos 500 de oro Y esto supongo que es el army A ver Una torre Un alfil Una reina ¿Esta es la reina o el rey? Este es el rey, perdón Es verdad, el de la cruz es el rey, ¿no? Y... el caballo ¿Mejora a Pegaso? ¿Cómo? 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 Vale, hay que entender bien cada cosa Supongo que... esto igual es el tutorial, ¿verdad? A ver, las reliquias Sigilo de Euróboros Al principio de la batalla Obtienes un Rewind El Rewind es este Ah, vale Es que puedes... ¿Cómo se dice? Volver el movimiento anterior Deshacer el movimiento anterior Campana de alarma La alarma suena Cada vez que el rey está en peligro El finisher Si el enemigo... Si el general enemigo está solo Y tienes unidades Tienes más unidades Además de tu rey Al principio de tu turno Matas al general enemigo ¿Cómo? Ángel guardián Si tu rey es dañado Después de que se mueva Automáticamente gastas Tres Rewinds Para volver en el tiempo Vale, pues vamos aquí Training Grounds Supongo que esto será Una especie de tutorial, ¿no? Ah, mira Aquí te muestra Que va a ser el enemigo Puede ser Now we fight Matan al general enemigo Y sus tropas Para desmoralizarle Y que huyan Ah, no Y que sus tropas Se desmoralicen y huyan Te vas a algunas reliquias Para ayudarte ¿Ok? Coloca el cursor En objeto para ver su descripción El Bishop Se mueve cualquier número El caballo Salta un cuadrado horizontal Y dos verticales Sí, ok Se mejora Pegasus Entonces ¿Puedo hacer así? Por ejemplo Estoy en jaque Ok Muerto, ¿no? Vale Si le matas a todas sus tropas Te lo cargas instantáneamente ¿No? Por el cetro Ok Selecciona una pieza Para reclutar Asesino ¿Qué cojones? ¿Es un asesino? Mago del portal Se mueve a cualquier casilla Que no esté ocupada Solo puede matar A unidades adyacentes Raider Pegasus Ah Se mueve Ok La misma distancia Que el otro Pero doble Coño Se mueve como un rey Después de matar A unidades Se mueve de nuevo En verdad Este es tocho Vamos a llevarnos a este ¿Cómo le recluto? Ah Simplemente Vale Le doy así Y ya está ¿No? Ah Vale Elijo posición Armería Mejora una de tus unidades Me gustaría mejorar El Blade Dancer Ah Vale Hay que combatir Hmm Uh Que buen movimiento Joder Que malo soy en esto Tío Que malo soy en el puto ajedrez Eh Vale Tengo que seguir moviendo A este Supongo Ah Ah No puedo Claro Vale Joder Que malo soy Coño Es que me está jodiendo El tío El tío ¿Cómo le obligo A quedarse a mi merced Loco Si pongo esto aquí Si pongo esto aquí Claro No puedo Tío Joder Que difícil es esto Pero en que dificultad está esta peña Esto que es Ofrecer Eh Vale Estoy fuera Estoy fuera ¿En que dificultad está esto tío? ¿Contra quién estoy jugando? ¿Contra Magnus Carlsen? A ver Voy a intentarlo otra vez Estoy jugando contra el puto Magnus Carlsen ¿En qué cojones es esto tío? Eh Armería Training grounds Esto es para reclutar una unidad Y esto es para mejorar una Venga Voy a volver a intentar Hermano De verdad ¿Qué está pasando? Y con el alfil no puedo ganarle a nadie ¿no? Debería jugar más al caballo Supongo Puedo sacrificar la torre Bueno Gano ¿no? Vale Puedo mejorar El bishop ¿Qué hace? Se mejora en cardenal ¿Y el cardenal qué hace? Bueno El caballo El caballo Bueno El caballo está guapo ¿no? ¿Qué hace? Vale ¿Y este qué hace? Ah Se mueve como un bishop O como un rey Esto está roto ¿Y la torre? Ah La torre no se puede mejorar en nada Hostia Eso está guapo Voy a mejorar el pegaso Creo que deberías jugar más con el pegaso Training grounds Armería Aquí Vale ¿Esto qué es? Un vikingo ¿Cómo se mueve esto tío? Se mueve dos veces horizontalmente o vertical No todos los movimientos tienen que ser en la misma dirección O sea Se mueve así y luego así Por ejemplo O así y luego así Hostia Eso es durísimo eso No Esto es la reina ¿no? Me está jodiendo este tío Vale Si no lo muevo me lo come ¿verdad? Es muy complicado el pegaso este tío ¿Se lo pongo aquí? Vale Ahí me lo come también Qué pesado tío Oye pero la dificultad es una locura Puede significar la torre Puede significar la torre Hostia Qué putada Me acaba de joder ¿no? No puedo hacer nada aquí No puedo hacer nada aquí Si lo muevo para abajo me come el caballo Vale Es muy tocha esta unidad Muchis... Muy tocha Pero escúchame El enemigo no comete fallos ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Ahí me lo come Me lo come Si lo pongo aquí Ah no puedo Claro ¿Os dais cuenta que el enemigo no comete ni un solo fallo? Yo no entiendo Aquí no lo puedo poner Me lo come Me lo mata Vale ya está Joder Pero es que el enemigo no comete ningún fallo Es increíble Vale ¿Esto qué es? Berserker Hostias Dame esto Eso es... El berserker es increíble ¿no? Vale Solo puedo ir para acá Esto voy a ir al cardenal Vale Yo entiendo que aquí Se la lió parda ¿no? Voy a sacrificar esto Ya está El berserker es muy... Está muy tocho el berserker He ganado ya la partida Tío ¿Puedo mejorar el berserker? No Eh... Cardenal La torre yo... No, la torre no se podía Voy a mejorar el cardenal ¿Esto qué? Ruinas Descubres una reliquia que te da bonus permanentes Vale Esto es la torre Yo puedo empezar así Así directamente Solo tengo que luchar contra dos No quiero... No quiero perder al berserker tío Si le pongo aquí Adiós caballo Es una locura el berserker No tiene sentido No tiene sentido el puto berserker Me halla de la muerte Cuando una de tus unidades Mate a otra Se mejora durante el combate Vaya tela Mejora todos tus caballeros Y cualquier caballero que reclutes en el futuro A pecar a sus riders Tus unidades pueden destruir rocas Me voy a dar esto ¿Esto qué es? ¿Un boss? Vale Tiene dos vikingos ¿Y esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? ¿Loco? Vale El enemigo tiene... Tiene... Reliquias también ¿Qué reliquias tiene? Ah, puede destruir rocas ¿Esto qué es? Edea La reina bruja, ¿no? Se mueve como una torre Un alfil Y un caballo Y un caballo Hostias Tú estás fumando Pero... Pero... De fumar, ¿no? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué es este movimiento? ¿No puedo llegar aquí? No Loco Me está tilteando ya, ¿eh? ¿Qué hago? Estoy atrapado No puedo hacer nada ¿Vale? ¿Vale? Vale, jale, estúpida Si lo pongo aquí Y me come con tal No le puedo matar con nadie, ¿no? Si pongo este aquí No, si subo a este Me lo puede comer Y no puedo matarle con nadie ¿Y este aquí? Es muy cheta esto, ¿eh? Esto es demasiado cheto No tengo manera de matarle Tengo que sacar la torre de aquí, ¿eh? Pero es que, claro Esta bruja me está jodiendo Si pongo esto aquí No puedo ponerlo ahí Me mata No sé qué hacer, ¿eh? Estoy atrapadísimo Estoy rodeado Estoy muy atrapado ¿Qué? ¿Contra quién estoy jugando, coño? Vale, este no me lo puedes comer Y este tampoco Hostia, no lo tuve en cuenta eso Y a ese no llego, ¿no? Si lo pongo aquí Está jodido también, ¿no? Si lo pongo para acá Es que tócate la polla, tío No puedo No entiendo Pero, ¿qué es eso? Estoy jugando contra el puto Magnus Carl Me estoy tilteando, ¿eh? Le puedo comer algo de esto Pero me muero Se muere el Berserk Que es mi mejor tropa, tío No quiero perder el Berserk Que es mi mejor tropa Ah, y si le pongo aquí Esto es una locura, tío No entiendo No sé cómo ganarle a esta persona Es que no sé qué hacer De verdad que no sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer Vale, una por otra, ¿no? Voy a tener que acosar a este tío No puedo interrumpir el camino, ¿no? No le puedo meter en jaque a nadie A su rey No puedo, ¿no? Joder, tío Tendré que hacer esto Me podría haber comido a este, ¿no? Con su reina ¿Ha cometido un fallo? Es posible que haya cometido un fallo el tipo, ¿no? Otro hacke Es que si lo pongo aquí Me lo va a comer Porque se mueve también en... ¿Y si le voy como encerrando? Me cago en tu puta madre, tío No tiene sentido la dificultad de este juego No tiene puto sentido la dificultad, tío Si lo subo aquí Si lo subo otra vez Vale Me va a comer al caballo Ah, pues no Joder, estoy fuerísima, cabrón Ya no me quedan... No, esto es una locura Estoy fuera He perdido No puede ser, tío Nah, estoy fuera Hermano, ¿qué es este juego? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Estoy jugando contra el puto Mac No calcen Estoy... Estoy tirado Vamos a por tropas Necesitamos tropas, parece, ¿eh? No se le puede ganar a esta peña Juega a un nivel que no tiene sentido Cagué, ¿no? Cagaste tú Vale, dame una tropa nueva Caballero templario Se mueve cualquier número de tal Diagonal y vertical Sin saltar sobre las unidades ¿Me he gastado el dinero aquí? Hostia, me lo va a llevar, ¿eh? A ver qué tal ¿Puedo cambiarles de sitio? Vale Vale, así me gusta Armería Dos de estos Estás fuera Vale Aquí los hemos jugado bien El caballero no se puede mejorar Está a tope La torre, tío Ah, la torre no se puede... ¿Por qué no se puede mejorar la torre, tío? Vale El cardenal Ruinas Tenemos un cardenal Y un caballo Me ha molado mucho el caballero, ¿eh? Aquí no porque me lo come con el... A ver, es que hagamos esto No No ha sido buena idea, ¿no? Le podría comer el cardenal Y le hago hacke Pero me come a la misma Ese caballo me ha jodido, ¿eh? Ok Ay, no puedo moverlo así Pero él sí puede moverlo así, ¿no? Si lo pongo aquí Ok Victory Esto no me lo puedo llevar ¿Qué es esto? Mis bishops y cardenales Se pueden mover a través de las rocas Tu reina de cristal No puede... One brave hero No se romperá Si la maten en combate Voy a llevar esto Que tengo cardenales y esas cosas Vale Tienda A ver No tengo nada de oro A que toque luchar igualmente Su puta madre Vale, ¿cómo hago esto yo? Ok Te podría sacrificar a ti así ¡Pum! Pero como que no merece mucho la pena, ¿no? ¿Te vas a comer esto? ¡Cómetelo! No puede ¡Qué cabrón! Me lo juego bien ahí, ¿eh? Joder Pero me está... Me está tilteando No sé cómo hacer esto Tendría que sacrificar esto Esto es una fumada, tío De verdad ¡Qué juego, tío! ¡Qué juego! ¿Cómo me puede estar jodiendo tanto el... Es que no... De verdad que no lo entiendo, tío Si me recluyo atrás, ¿qué? No entiendo, tío No entiendo O sea, he perdido la partida Estoy... Esto es imposible de resolver Estoy flipando Vale, vikingos fuera Que le den por el culo Vale, la madre que me parió ¡Joder! No sé ni cómo he encontrado esto, ¿eh? ¿Esto qué es, por cierto? Bishop in a bottle Haz una unidad invulnerable durante un turno Esa unidad no se puede mover Solo puedo utilizarla de forma... De protección, ¿no? Coloca un explosivo en el campo de batalla Termina tu turno Déjame comprarme esto Vale, el boss otra vez Que no sea la reina esa, por favor Que me va a tiltear ¡Joder! La reina esta La mato Se acabó la reina Ya está, de una, tío La reina de una Toma por el culo Vale, ya está La reina de una, tío La reina de una, tío Vale, sigue March of Madness Obeliscos de sacrificio O sacrificiales O que sea Dice, sacrifica algo que amas Por una recompensa mejor Training grounds Mejora por unidades, ¿no? Dos bishops Y un vikingo Joder, el vikingo está roto, tío Es que el vikingo está roto ¿Esto qué coño es? Un portal Vale ¿Qué coño? Ah, joder Pero esto ¿Qué cojones es? No puedo, ¿no? Hermano, para Por favor Déjame un respiro Vale 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 Joder Voy mejorando poco a poco, ¿eh? Glass Queen Mueve tu bishop Ah, se mueve con un bishop O una roca Si muere No volverá en el futuro Vale ¿Y esto qué coño es? Griffon Me llevo a la reina, tío Vale ¿Y cómo pongo el equipo? El equipo está bien así Yo creo Vale Equipo mejora unidad Vamos a la unidad A ver si puedo mejorar A la reina de cristal ¿Esto qué cojones es? Un leper Se mueve como un rey Y cuando muere Perdón Cuando Mala se transforma En su asesino Su puta madre De verdad Yo estoy flipando, tío Mierda, un berserker Eso es una fumada, ¿eh? No No Me sirve Me sirve bastante esto, ¿eh? Vale Perfecto He perdido la reina Pero oye Pa'lante ¿La mantengo? ¿La he perdido, no? ¿What? If she dies She won't come back In the future combats ¿Está bugueado? ¿What? ¿Está aquí? Pensé que la iba a perder ¿Qué tienes? Dos princesas Se mueve una casilla De forma Vale, cardinalmente O hasta dos diagonales Después de matar a una unidad Se transforma en una reina Para el resto del combate Hermano, ya me estoy tilteando Ya El juego este Este es una mierda Este es un juego un asco ¿Qué ha pasado? O me matas al caballo O me matas al bishop, ¿no? ¿No? ¿Cómo defiendo esto, tío? No, cague Quita, quita Desactiva El berserker Es muy tocho, ¿eh? Puedo matar un leper Pero claro La princesa se va a transformar ¿No? Tremenda fumada, tío ¿No puedo cargarme a este tío? ¿Qué cojones hago aquí, tío? Ay, que no me lo puedo comer así Bueno, qué remedio, ¿no? ¿Cómo? Yo te juro que es que no veo las cosas, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Qué cosa es una mierda, loco? ¿Qué? Este juego es una mierda, loco No entiendo nada Eh... Puedo matar el microbio ese, pero... No puedo llegar a matar a nadie Es que es súper frustrante este juego No lo puedo matar de ninguna manera, ¿o qué? Vale, ¿y cómo pongo un explosivo? Vale, supongo que se está protegido, ¿no? No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío Esto es una... O sea, sí que entiendo Pero esto es una fumada, tío Es que es la dificultad O yo soy muy malo Con la dificultad muy alta En fin Chicos, esto es un rock light de ajedrez Espero que os haya molado La verdad que la idea es buena La progresión está bastante guapa Las unidades me molan un montón Pero me resulta tremendamente difícil Yo no soy jugador de ajedrez La verdad, llevo sin jugar de ajedrez Desde que soy un niño Sé cómo se mueve y sé cómo funciona Pero me explota el cerebro Ahí lo tenéis Urobros King Sale dentro de una semana Y nada, si os ha gustado Dejadme un like Y nos gustaríais mi modo de jugar Porque soy bastante malo al ajedrez ¿Vale? Nos vemos Chao